Hola, ¿qué tal mis amigos de Quiz Sports? ¿Cómo se encuentran? Qué bueno que están aquí con nosotros. Hace unos días, Julio Comezaña entregó unas declaraciones muy interesantes a los colegas del diario El Heraldo. En dicha declaración, Julio fue crítico con mucha, con mucho énfasis, si podemos decir, para no exagerar en el tono de la declaración, hacia Roberto Hinojosa, que es jugador creativo, jugador ofensivo del junior, en varios aspectos particulares. Y para no crear, digamos, un ambiente que no corresponde, pues vamos a escuchar la declaración de Julio Comezaña, y en especial la respuesta de Roberto Toñito Hinojosa, que la ha entregado al programa desde el punto penal, del cual hacemos parte, para gloria de Dios. Bueno, pero antes lo quiero, amigos, invitar, vean, no se pierda, no se pierda la oportunidad de estar con nosotros en el regalo que hemos preparado para todos ustedes. A los amigos que no se han enterado, les sugerimos que revisen, que busquen el video donde hacemos el anuncio de el kit de Quit Sports. Un detalle espectacular para alguien especial, porque, bueno, para estar en este cuento del junior hay que tener sangre rojiblanca en las venas. Vamos a apremiar la fidelidad de nuestros amigos, y especialmente con el motivo que habíamos planteado desde un principio, que era llegar a los primeros 60.000 Quitceros, a los primeros 60.000 amigos, ya estamos superando la cifra, más rapidito en este momento, y escúseme que me desvío un poco del tema periodístico, pero esto es algo especial. En este momento estamos en 61.409 amigos Quitceros, amigos seguidores de Quit Sports, así pues que no se pierda, ya usted seguramente lo tiene a la mano, ya sabe en qué consiste el kit de Quit Sports. Ya se los muestro al finalizar, a los amigos que todos lo conocen, les voy a mostrar el kit de Quit Sports al finalizar este contenido. Bueno, sin preámbulos, escuchemos lo que dijo Julio Comezaña de Roberto Hinojosa a los colegas del diario El Heraldo. Lo digo como una manera de chiste, Dios le da pan a quien no tiene dientes, dice a veces, pero Hinojosa, yo no sé si alguna vez se paró frente al espejo, yo se lo recomiendo, y se mire y diga quién soy, quién soy, como jugador, quién soy, qué quiero, a dónde quiero llegar, qué tengo que hacer para llegar ahí, porque me parece que no vibra, que el corazón de él anda siempre de ahí, tranquilo, porque jugar, juega muy bien, tiene una pegada con la pierna izquierda, con ese pie izquierdo, tremenda, para pasar en corto, medio, largo, para rematar de media distancia, es inteligente para jugar, pero tiene que moverse más, el fútbol de hoy, si no va y viene, pero yo diría, no, pero cómo lo van a poner a marcar, pero no es a marcar, si no está cerca de donde está la pelota, y el equipo recupera el balón, ¿cómo hacen para buscarlo y dársela? Hay que esperar que hacer 20 pases antes de dársela, él tiene que estar siempre presto, cerca del juego, para recibir y poner a jugar al equipo, él hay que pincharlo, no sé, con una alfilera, alguien pincharlo y vení, despertá, se te va la vida, ¿cuántos años tiene? ¿25, 24? ¿25? Bueno, se le va la vida, y aquí tiene una oportunidad, el otro día entró, el otro día me gustó, porque jugó ya en Río Negro, que siempre hay unos cuantos metros de altura, y lo vi haciendo el esfuerzo, y venía, y venía y trataba de venir, eso es lo que tiene que hacer, y entrenarse para eso, nada más, después juega sin ningún problema en cualquier equipo. Oiga, conociendo como conocemos a Julio Comezaña, que es un viejo zorro del fútbol, en los términos no sensibles, porque alguna persona se delica, porque todos vamos para allá, pero Julio es un conocedor del tema, y la verdad, si esto suena a regaño o llamado a atención, lo tomamos como un aleccionamiento que le lanza el ex técnico del junior, hombre de la casa rojiblanca, el técnico más ganador en la historia del club, a un jugador que hace parte del equipo en este momento. Pero, ¿qué dice Toño Hinojosa, Toñito Hinojosa? ¿Qué reflexión le quedó? Lo tuvimos como invitado en el programa desde el punto penal, que ustedes saben, se emite todas las noches, de lunes a viernes, por Telecaribe, de 9 a 10, ahí está, desde el punto penal, con Raúl Correa, con Hugo Luis, con el profesor Peñalosa, y con este servidor. Bueno, ahí Toñito Hinojosa entregó la siguiente declaración. Observen y ustedes saquen sus propias conclusiones. Usted vio la entrevista con Julio Comezaña y si tiene alguna respuesta sobre ese particular, porque bueno, o sea, cada quien es dueño de su actitud, del manejo que tenga en sus actividades particulares, y en este caso, pues, Roberto Hinojosa está abriendo su camino, pero también sería bueno atender consejos de veteranos, de veteranos, como Julio Comezaña. Sí, por ahí vi la entrevista del profe, quizás el profe en algunos puntos tiene razón, quizás, como dicen por ahí, debo estar un poco más cerca siempre a la jugada, pero como te digo, la función es mía, es por parte del técnico, quizás en algunos partidos me he visto que no he tocado muy tanto el balón, pero a la hora de cuando recibo o cuando toco ya siempre pongo de cara al delantero con el arquero, o genero una jugada de peligro, yo creo que eso es lo que quiere el profe, a veces no es tanto de gastarme en tocar la pelota con algunos compañeros, sino de generarle algunos espacios a los compañeros y que también a veces saber jugar sin la pelota. Yo leía unas declaraciones del profesor Julio Abelino Comezaña, decía que tú tenías que colaborar más en marca, o sea, hasta qué punto, dice, es que él de pronto no siente la marca, yo quisiera saber si ese tema se ha tocado por parte del cuerpo técnico de Junior, que te están exigiendo colaborar defensivamente, o esa es una apreciación exclusiva del técnico Julio Comezaña. Bueno, yo creo que, como te digo, para recuperar en estos momentos el balón, yo creo que debemos de marcar todo el equipo, como lo acabas de mencionar tú. Hay algunos partidos donde hago funciones diferentes, por ejemplo, contra Nacional, la idea de juego nosotros era que yo me quedara por ahí, por el centro flotando, para cuando recuperamos la pelota, podían conectar conmigo los volantes y hacerle más daño a Nacional, y eso es lo que pasó en el segundo tiempo. A veces que cortábamos el huevo, ellos trataban de buscarme a mí por dentro, y ahí yo siempre recibía solo y ya estaba de cara a los delanteros. en cambio, cuando jugamos en Río Negro con Águila, sí me tocó marcar un poquito más, forzarme un poquito más a la hora de defender, y yo creo que por lo que vieron, por lo que vimos, hice un buen papel a la hora de marcar, y pues bueno, como lo acabas de mencionar tú, quizás el profe desde afuera veo otra cosa, pero dentro del campo y de lo que se me sigue a mí, es otra cosa. Yo, de mi parte, este servidor, Julio Urrutiurto, le recomiendo, usted sabe jugar, sea más protagonista, pídala más, eso le gusta a la gente, ok, usted sabe jugar, así como en la Unión las pedía todas, haga lo mismo acá, que la gente sabe que usted juega bien. De pronto, como ve tantos jugadores importantes, tantos jugadores de un equipo más grande que la Unión Magdalena, de pronto usted tiene esa timidez, pero pierde esa timidez, y sea más protagonista en esta película, porque la verdad es que lo necesitamos así, porque usted sabe jugar, y usted tiene esa condición, lo que decía el profe, tiene ese talento, entonces, aprovéchelo, y como decía Julio Comesaña, métase más en el, no sea actor de reparto, sino protagonista de la novela, eso es lo que queremos de usted y nos gusta. Sí, sí, vale, creo que como lo acabas de decir tú, la idea es siempre ser protagonista en un equipo, y yo creo que ya pronto me tomaré esa confianza de, como lo acabas de decir, de pedir el balón, de acompañar siempre al compañero al frente del ataque, y a la hora de defender para estar más cerca de la pelota. Bueno, importante que Hinojosa reconoce que aún no es protagonista, que no ha asumido ese rol empoderado como tal, sintiéndose dueño de la camiseta, dueño de la situación, dueño de las circunstancias. Comesaña es agudo cuando le dice, mírate en el espejo y pregúntate, ¿qué voy a hacer yo? O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? Se está yendo la vida, dice Comesaña, que bueno, obviamente ya ha vivido la suya en buena parte, y ha recorrido mucho en este tema del fútbol. En el caso de Hinojosa, con 24 años, pues también tiene por delante un mundo entero por vivir, una cantidad de experiencias por acumular, pero lógicamente, a estas alturas es cuando convienen o los consejos o los regaños. Y en este caso lo podemos tomar como ambas cosas, porque Julio es fuerte, dice, provoca buscar una aguja y pullarlo, y decirle, vente para acá, reacciona. Óigame, tema interesante, ¿no? Sobre todo porque es un jugador que se nota como persona, que es sensato, que es decente, no reacciona, ni mucho menos con desagrado ante la crítica, y especialmente que en otra parte de la entrevista, él asegura que va a dar su potencial, que apenas está mostrando el caudal de condiciones que tiene Roberto Hinojosa, ojalá que sea así, y como dice nuestro amigo Julio Ruichurto, que sea pronto porque Junior necesita a un jugador empoderado, consciente de sus capacidades, consciente de que puede rendir en un equipo grande. Ya Hinojosa estuvo en el fútbol portugués, él hoy, en el momento en que grabamos este contenido, dijo, o sea, en el martes 19 de marzo, dijo que él se vino por su propia voluntad del fútbol europeo, y ese no es un buen indicativo. Pero bueno, acá está en Junior, en este momento, y tiene figuración, y sobre todo la oportunidad de crecer cada vez más, de llenarse de confianza, como bien lo dice él, y de encontrarse con esa Hinojosa, que quieren ver, sin la melena del pibe, pero con condiciones, con jugadas muy parecidas a las que hacía el mono Valderrama, colocando la pelota en un punto filtrado entre defensores o rivales, como si lo hiciera con la mano. Mucho hay de distancia, lógicamente, entre Astro Zamario, y este es un jugador joven también, de esa tierra mandalenense, pero condiciones tiene, condiciones le sobran, pero la actitud es fundamental, y sobre todo el empoderamiento, la confianza, de la cual hace reseña Julio Comezaña, al llamarle la atención a este jugador que tiene mucho por entregar todavía. Bueno amigos, les prometí, y aquí está, lo prometido es deuda, la imagen de el kit de quit. Ahí está el libro Junior de Barranquilla, inédito, editado por el colega Gabriel Yesurún, y la camiseta especial del centenario de presentación del Junior. No olvides que en este, en este contenido, en este video, puedes escribir el numeral quiero el kit de quit sports. Miren cómo se escribe, quiero el kit con K de quit sports. Ustedes lo escriben así, solamente con eso que escriban es suficiente. Bueno, y si quieren escribir algo más, no hay ningún tipo de problema, porque la aplicación que utilizamos para escoger a la persona que se va a llevar este regalo, selecciona el numeral, ubica el hashtag con la frase acompañante y establece quién se va a llevar este, bueno, a mí me parece que es un buen regalo. Yo no participo, obviamente, porque estamos acá en el canal y no faltaba más. Esto es para nuestros amigos quit ceros, nuestros amigos quit ceros. Ya tenemos un nombre que gracias a un amigo que nos aportó, no tengo el dato, apunté el nombre, pero no lo tengo en este momento, para hablar de la persona que nos entregó ese apelativo para los amigos que se unen a quit sports, los amigos quit ceros de quit sports. Y aquí vamos creciendo gracias a todos ustedes. Aquí no hay, en estos números no hay mentiras, en estos números no hay cifras infladas, ni hay nadie, absolutamente nadie que haya llegado de manera distinta a las personas que por su decisión, por su voluntad y especialmente porque han escogido también ver este canal, nos acompañan como amigos, seguidores, como suscriptores de quit sports, que trabaja permanentemente para todos ustedes. Espero que este contenido haya sido de su interés, de su atención, de ser así, pues obviamente les agradecemos un like, no olvide suscribirse, ah, que no se nos olvide esto muchachos y chicas, que no se estar suscrito a quit sports, porque la aplicación, mediante la cual haremos el regalo, va a ubicar si la persona es suscriptor, si es seguidor de quit sports. Recuerden el hashtag, quiero el kit de quit sports, y vamos para adelante, porque de eso se trata, de eso se trata. Acá estamos empoderados, aquí estamos caminando, gracias a Dios y de la mano de Dios y de todos ustedes. Abrazo para todos, nos reencontramos muy pronto. Exports